Querida Judit, hoy me presento frente a Dios y frente a todos, con el implacable afán de abrazar una vida contigo, de compartir las desventuras de la misma y también las mayores alegrías. Pero poca justicia le haría esta consigna si no dijera que hoy es el día más feliz. Después de 13 años de noviazgo todavía me parece difícil de asimilar que hayamos sorteado tantos obstáculos para finalmente encontrarnos en un matrimonio. Sin duda una historia digna de cualquier antología, mucho más en estos tiempos tan carentes de amor. Lo único que lamento hoy es no tener palabras suficientes para expresar mi profundo afecto y agradecimiento infinito. Sin embargo espero, dentro de mis defectos, encontrar la entereza, la fuerza y el afecto para empoderar mis palabras que de alguna manera hagan justicia a tu caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de empezar, debo hacer un flashback de un día como hoy, 21 de abril. Hace 14 años, cuando entré en el nerviosismo y la adrenalina, intentabas explicarme a Eros, Filos y Ágica. Y en medio de un mar de emociones te dije que sí. Y míranos hoy. A través de los años nos caímos y levantamos. Reímos y lloramos, pero siempre juntos. Y quiero que sea así hasta la eternidad. Jodit, tú que pusiste las manos para sostenerme en momentos de flaqueza. Me regalaste tu paciencia para cuando sorteamos las distancias. Fuiste el punto aparte en el trayecto de mis avatares, la pausa en el momento perfecto. Eres como el día porque entregas tu calor y no pides nada a cambio. Eres mi horizonte porque me atrapas en el ocaso. Mi única duda es que cae la tarde y te amo más que nunca. Me pregunto si es natural que se pueda amar tanto. Te convertiste en el sol que me orienta como estoy perdido. En mi norte cuando no encuentro rumbo alguno. Tantos años llevamos que eres mi raíz, mi presente y mi canción. Sin embargo, ni todas las razones logran realmente esgrimir mi anhelo por descubrirte. Eres reconocer que soy un álgebra de tus ojos. Un peregrino de un camino viejo. Un espíritu antiguo que busca tu regazo para descansar. Para tu voz me entrego completo. Para tu llanto entrego mi alma. Para tus ojos prometo la vida entera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!